Seguimos estudiando, ¿está bien? Comienzo con una historieta, una historia, no historieta, una historia. Un cuentito, un cuentito. A ver si les gusta ese motivo. El primer día de clase que Doña Tomasa se enfrentó a sus alumnos de quinto grado les dijo que ella trataba a todos los alumnos por igual y que ninguno era su favorito. En la primera fila estaba sentado Carlitos, un niño antisocial con una actitud intolerable que siempre andaba sucio y todo despeinado. Doña Tomasa consideraba a Carlitos un niño muy antipático y siempre le daba mucho gusto poder marcar una I grande de insuficiente con lápiz rojo en todo el trabajo que él entregaba. En la escuela donde Doña Tomasa enseñaba se requería revisar el legajo con la historia de cada alumno y el de Carlitos fue el último que ella revisó. Cuando ella empezó a leer el archivo de él se encontró con varias sorpresas. La maestra de Carlitos de primer grado había escrito así Carlitos es un niño muy brillante y muy amigable. Sorpresa. Siempre tiene una sonrisa en sus labios. Hace su trabajo a tiempo y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en mi clase. La maestra de segundo grado Carlitos es un alumno ejemplar, muy popular entre sus compañeros pero últimamente muestra tristeza porque su mamá padece de una enfermedad incurable. Ya se le empezó a hacer una mamita. La maestra de tercer grado La muerte de su mamá ha sido muy difícil para él. Carlitos trata de hacer lo mejor que puede pero sin interés. Tampoco el padre demuestra ningún interés en la educación de él. Si no se toman medidas serias esto va a afectar la vida del chico. La maestra de cuarto grado. Carlitos no muestra interés en la clase. Cada día Carlitos se cohibe más no tiene casi amistades y muchas veces se duerme en clase. Después de leer todo esto Doña Tomasa sintió vergüenza por haberlo juzgado sin saber las razones de su actitud. Se sintió peor cuando todos sus alumnos le entregaron regalos para el día del maestro envuelto en fino papel con excepción de Carlitos cuyo regalo estaba envuelto con un cartón de la tienda. Doña Tomasa abrió todos los regalos y cuando abrió el de Carlitos todos los alumnos rieron al ver lo que encontraron dentro. En el cartón había una botella con un cuarto de perfume y un brazalete al que le faltaban algunas de las piedras. Para suprimir las risas de sus alumnos ella se colocó inmediatamente aquel brazalete y se puso un poco de perfume en cada muñeca. Ese día Carlitos se quedó después de clase y le dijo a la maestra Doña Tomasa hoy usted huele como mi mamá. Después de todo que todos se marcharon Doña Tomasa se quedó llorando por una hora. Desde ese día ella cambió su método. En vez de enseñar solo lectura escritura y aritmética escogió enseñar a los niños. Doña Tomasa empezó a ponerle atención a Carlitos. Ella notaba que mientras más ánimo le daba con más entusiasmo reaccionaba a él. Al final de año Carlitos se convirtió en el más aplicado de la clase y a pesar de que Doña Tomasa había dicho el primer día de clase que todos los alumnos iban a ser tratados por igual Carlitos ya era su preferido. Pasaron nueve años y Doña Tomasa recibió una nota que decía de Carlitos que muy pronto se graduaría en la universidad con honores y aseguraba a Doña Tomasa que todavía ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. Bueno la historia no termina ahí en la primavera del año siguiente Doña Tomasa volvió a recibir una carta de Carlitos donde le explicaba que había conocido una muchacha con la cual se iba a casar y quería saber si Doña Tomasa podría asistir a la boda y tomar el lugar reservado usualmente para los padres del novio también le explicaba que su papá había fallecido varios años atrás en esta carta Carlitos también le recordaba que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida esta vez firmaba la carta como Doctor Carlos Altamira claro que Doña Tomasa aceptó la invitación con mucha alegría y ¿saben qué hizo? el día de la boda ella se puso aquel brazalete sin brillantes que Carlitos le había regalado y también el perfume que la mamá de él usaba cuando se encontraron se abrazaron muy fuertes y el Doctor Altamira le dijo en el oído muy bajito Doña Tomasa gracias por haber creído en mí gracias por haberme hecho sentir que yo era importante y que podía salir adelante con éxito Doña Tomasa con lágrimas en los ojos le respondió Carlos estás equivocado tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer algo especial solo con interesarme genuinamente yo no sabía enseñar hasta que te conocí a ti fuerte ¿no? está bien esa es la grandioso de verdad primero que no hay que juzgar al otro hasta no ponernos en los zapatos del otro vos no sabés qué problemas tuvo en la vida y por qué es así segundo dale cariño dale dale bueno y vas a recibir boomerang y esta maestra le salvó la vida y mira ella recibió gracias a que tuvo una buena maestra que lo sacó adelante ella aprendió y él aprendió y todos ganamos ¿está bien? este fue el eje del cuentito espero que les haya gustado y ahora vamos a estudiar para el Yata Yagúa ¿está bien? quiero analizar para el Yata Yagúa tienen que limpiar esto un poquitito va a desnitido y vamos a profundizar en algo la perayá de esta semana ¿cómo se llama? ¿saben? Toledot para allá Toledot ¿quiénes fueron los los personajes principales en las perayot anteriores? Sara Abraham y Sara ¿no? ¿mejor? ¿y quiénes son las que vienen en las perayot que vienen después? Yacob y Rahel y Lea en esta perayá en esta y solamente en esta el principal es Yitzhak y su esposa Rukah y esta es la pregunta que vamos a tratar en la clase el objetivo de la clase es conocer a Yitzhak Abino ¿está bien? conociendo a Yitzhak porque habrá es muy conocido Yacob Yitzhak es como que como que pasa medio desapercibido pobrecito como que está en el medio sándwich ¿no? como pero van a ver lo que podemos aprender de Yitzhak ¿está bien? me ubico en los que tienen el libro página segundo para allá Toledot página 218 218 voy a leer y vamos comentando vamos van a ver que sale muchas cosas que no hubiésemos pensado 218 leo no es mucho lo que se sabe de Yitzhak o sea queremos analizar a Yitzhak que no es tan conocido ah quería decir refugaje alemá refugaje alemá para Moshe Benribka de esta tallente que tiene que pasar una operación difícil del corazón de esta tallente que se haga todo bien y también le quería mandar a quien refugaje alemá quien está quien está mirando a Giselle le mandamos refugaje alemá a Giselle también que esté bien que te ponga pronto bien a Patti ¿también está enferma? no pero ¿también? Patti refugaje alemá hay que agregar a alguien más bueno que todos estén bien que todos estén bien bueno analizando Yitzhak no es mucho lo que se sabe de Yitzhak de entre los tres patriarcas es el que menos sobresale y del que poco sabemos acerca de sus actos y pensamientos la pregunta es ¿cómo es entonces que Yitzhak puede ser un modelo educativo? esa es la pregunta tenemos Abraham Yitzhak y Jacob entiendo que Yitzhak es un modelo importantísimo para el judaísmo ¿de qué manera es un modelo educativo y digno de imitar para nosotros hoy en día? pregunta uno pregunta dos ¿por qué la Torah no nos da más detalles de su personalidad? es poco lo que nos habla aparentemente pregunta tres ¿cuál es la grandeza de Yitzhak? ¿en qué sobresale él? Abraham sobresale en algo y Jacob sobresale en algo ¿en qué sobresale Yitzhak? ¿se entendió lo que queremos analizar? me parece interesante porque no es tan conocido Yitzhak la pera ya comienza diciéndonos Pazuk uno estos son los eventos de Yitzhak hijo de Abraham Abraham engendró a Yitzhak ¿no es repetitivo? es medio redundante primero que yo ya sabía que Yitzhak era hijo de Abraham y me lo dice de nuevo y segundo que dice coma y me dice de nuevo lo mismo ¿para qué? en realidad ya nos dijo antes que Yitzhak es el hijo de Abraham y más aún si nos dice que es hijo de Abraham ya sabemos que fue el que lo engendró si es el hijo porque lo engendró él ¿para qué la Torah nos repite tantos detalles redundantes? acerca de Abraham y a Jacob ¿cuántas perasiot hay? a lo largo de la Torah ¿está bien? Abraham tiene tres perasiot después de Jacob tiene tres, cuatro, cinco hasta el final de Yitzhak una y podríamos ir hasta media una y más o menos poquito que querías responder sí yo entiendo que ¿por qué nos dice la Torah dos veces? porque todos podemos tener un hijo pero no necesariamente que lo hayas engendrado puede ser que sea adoptado está bien, es verdad sí tienes razón pero nosotros ya sabíamos y en todas las perasiotas anteriores vimos que Dios lo prometió a Yitzhak y nació de Sará y el hijo o sea está bien la respuesta si no lo hubiésemos sabido pero nosotros ya lo sabemos creo que lo re sabemos que Abraham engendró a Yitzhak pero está bien bueno acerca de Abraham y a Kola la Torah se extiende a lo largo de varias perasiotas en cambio sobre la vida de Yitzhak solo le dedica media perasiotas aparentemente se lo ve a Yitzhak muy pasivo es por eso y este es el objetivo de la clase ahondar acerca de lo que la Torah nos cuenta sobre Yitzhak y ver que se puede aprender de él está bien hasta acá empezamos que podemos aprender de Yitzhak cuando Abraham pide a Dios por Ismael su hijo ¿se acuerdan? Dios le dice que Ismael será importante pero Yitzhak será el que lo va a continuar esto ya es importante o no para Abraham tiene otro hijo pero ya Dios determinó o ya me está diciendo Dios que sabe el futuro que quiere ser el gran seguidor de Abraham Iskak o sea no es poca cosa no es poca cosa ser el continuador de Abraham ¿no? es decir Dios ya le está anticipando que Isaac será alguien muy especial y elevado no le veo porque como ves que es muy especial y elevado porque si no porque lo sigue Iskak y no lo sigue Ismael pero digamos que Ismael era súper tzadik y Iskak era un raya ¿lo hubiese seguido Iskak o lo hubiese seguido Ismael? nosotros sabemos la cosa porque viene de Sara pero digamos digamos que Iskak tiene libre albedrío sí Iskak decide ser una hasbejalida una mala persona entonces Dios no lo va a elegir a Iskak ¿por qué Dios lo elige a Iskak? porque Iskak es una buenísima persona si no, no lo eligen ¿entienden? o sea ya Dios me está anticipando que Iskak va a ser una persona muy especial ¿está claro? Iskak será el primer ser humano que es circuncidado a los ocho días tal como Dios lo estipuló ¿por qué el primer ser humano? si Abraham ya había sido circuncidado ¿a qué edad? a las noventa y nueve Ismael a los trece y toda la casa de Abraham en ese edad o sea ¿quién fue el primero a los ocho días como la Torah dice? Iskak ¿ya se lleva? Iskak es el primero que cumple con esa misba exacto dos ¿cómo lo ven a Iskak en la aquedad? estamos analizando a Iskak todavía en las cosas más de chiquito de juventud en la aquedad en el sacrificio de Iskak si bien en la aquedad Iskak es más pasivo porque el que no la Torah siempre más alaba a Abraham Abinu ¿no? sin duda también tiene su mérito no nos dice que se haya quejado o revelado hay algún pasú que diga Iskak no papá estás loco ¿hay algún lugar ahí? no o sea que lo ves wow vemos que aparentemente algo sospecha ¿dónde vemos que aparentemente algo sospecha? es por eso porque le pregunta a Abraham si bien tienen el fuego y la leña dice para está la leña y el fuego ¿y dónde está el cordero? ¿seré yo? ¿dónde está? o sea ahí se vea pero no vemos que se queje también es un mérito sin discusión si Iskak era chiquito o si tenía 37 años que esa es otra clase ¿está bien? pero igual lo veo a Iskak bastante bien Abraham es el que se ocupa de buscarle una esposa ¿es verdad? es verdad interesante porque podría decir bueno no Abraham se preocupó de buscarle una esposa no se casa con una mujer kna'aní estaba prohibido pasarse con unas kna'aníot y Abraham le dice vas a ir le dice a Aliezer ¿se acuerdan la semana pasada estudiamos? ¿cómo le fue a buscar esposa a su comarca? pero no nos casamos con kna'aníot las kna'aníot son mujeres malas y está bien después vamos a ver ¿quién se equivoca y se casa con una kna'aníot? ¿un hijo de Iskak? no ¿un hijo de Iskak? ¿quién? Esab Esab elige se casa con kna'aníot y estaba prohibido casarse con kna'aníot ¿está bien? Iskak obvio se casa bien Abraham también se ocupa esto sería más como Abraham ¿no? porque es Abraham que se ocupa de su hijo de que él no regresa a Harán que eran los parajes de su familia entonces podemos decir otra cosa más de Iskak Iskak es el único de los tres abot algo sionista algo sionista a ver busca nació nació creció y nunca abandonó la tierra de Israel es un gran mérito Abraham estuvo fuera de Israel y Jacob estuvo Iskak nunca es como que más que Duyá ¿no? nunca abandonaste la tierra de ayer es un nivel alto ¿eh? no lo tienen todos eso Iskak lo tiene a veces viste a mí me preguntó la persona ¿qué bueno que fuiste a Juzlárez? yo soy como Iskak Israel muy bien es un nivelazo ok bueno ahí la paseaba hay que discusión si se puede o no pero no importa mantenerse y nunca abandonar la tierra de Israel de todo esto vemos uno la infancia de Iskak fue una infancia buena sí lo veo bastante protegido por Abraham Sarake lo quiere mucho sin malas influencias el momento que hubo una mala influencia el seguirá lo sacaron afuera Ismael ¿se acuerdan? con una buena mujer a su lado Ripka que lo acompaña elegida por alguien que conoce bien cómo elegir esposa y no producto de la decisión de un adolescente ¿no? Abraham le puso puntos exquisitos de cómo elegir la esposa para Iskak o sea que mucho cuidado para que sea un buen matrimonio igual sobre eso hay que discutir después perdón en este sentido en el versículo capítulo 25 pasuk 21 dice así así empieza al principio era para allá imploró Iskak a Hashem a Dios delante de su mujer pues era estéril y accedió al Eterno y Ripka quedó embarazada ¿ven algo grandioso? algo aprendo vamos a hacer así pesuquín conclusiones pesuquín conclusiones objetivo analizar la personalidad ¿qué ven en este pasuk? que haga tefilá delante de su mujer que no puede tener hijos y a Hashem enseguida le contesta y queda embarazada ¿qué ven en Iskak? ¿ven algo grandioso o es algo simple? lo escuchó enseguida lo escuchó enseguida acaba de recién 20 años estuvo estéril no dos preguntas primero ¿por qué no hizo tefilá antes? segundo veo que apenas hace tefilá le contesta ¿está claro? ¿y por qué dice el heredante de su mujer? estas tres cosas contestamos uno de este versículo descubrimos uno Iskak tiene fe y por eso reza Dios bueno eso es algo obvio pero aquí le está rezando a Dios Dios le contesta enseguida a su ruego no todos tienen ese mérito que Dios te conteste enseguida y encima una mujer que no puede quedar embarazada ¿a quién le contesta así enseguida? tiene que ser una persona muy grande tres es sensible al sufrimiento de su esposa reza delante de ella quiere o sea no puede decir bueno porque puede decir bueno que pueda tener un hijo y podría ser con otra mujer no, no, no un hijo de ella un hijo de Ryuká yo quiero o sea le pide a Dios que ella sufre amaba a su mujer y no quería herirla ¿por qué? podría tener hijos con otra mujer pero no lo hizo hace 20 años que se casó o sea que 20 años podía según la halajá después de 10 años que no puede tener usted puede casar con otra pero se divorció o algo ¿no? tuvo otra mujer ¿no? y si quieren podemos alabarlo en comparación con Abraham y Abraham al final tuvo dos mujeres ¿no? igual les quiero demostrar que en verdad el ideal siempre eran una Abraham quería una pero no importa Agar porque Sara lo convence ¿no? y después Jacob y Jacob también se quería hacer casar con Rahel pero vienen Lea y vienen Ego y está pero Iskak Ryuká ¿y quién más? no solamente ¿eh? 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 esto le tiene que gustar a las mujeres ¿una mujer sola? ¿no? ¿guau? podríamos preguntarnos pregunta ¿por qué esperó hasta entonces para rezar y pedir hijos? ¿por qué no lo hizo antes? ¿pero por qué? pero tanto respuesta vemos que los verdaderos justos no piden por ellos porque se consideran poca cosa como para molestar entre comillas a Dios y suelen soportar el sufrimiento para ellos o sea un sadic cuando de repente Dios no le da enseguida no dice dame, dame, dame el sadic no pide el sadic alaba a Dios el sadic no pide no o sea como que no quiere que como que a Yen le tiene que dar él está contento con lo que tiene sí, pero en este caso ¿quién está sufriendo? la esposa pero al ver que su esposa está sufriendo entonces ahí se decide a pedir por ella o sea si es por él como que él no él acepta lo que viene ¿entienden? capítulo 26 para su 22 a ver que aprenden de esto el señor se le reveló y le dijo sin seguir el señor se le reveló y le dijo ¿qué aprendo de acá? ¿por qué? porque dice al señor se le reveló no puedo interpretar todavía eso porque vamos a decir que toda profecía viene cuando te preparaste para la profecía pero algo sí seguro puedo decir a quien se le reveló o sea Isaac es profeta es profeta llegar a la profecía no cualquiera llega a la profecía Isaac y qué nivel de profecía ahora vamos a ver qué nivel o sea dos cosas que es profeta y qué nivel ahora vamos a ver vemos que Isaac llega al grado de profeta eso está claro cuando dice Dios se lo reveló como es sabido para llegar al nivel de la profecía tiene que alcanzar previamente un desarrollo espiritual muy alto traemos la alajada Rambam de paso está para ver cuáles son las condiciones para ser profeta la leo rápidamente pero es una alajada que hay que hacer una clase hicimos una vez varias veces la profecía no recae sino sobre el hombre sabio rico y vigoroso en cualidades hombre sabio cultura general rico no rico de riqueza de plata sino que está contento con lo que tiene vigoroso en cualidades que tiene cualidades morales ideales aquel que no es superado jamás por sus impulsos o pasiones wow nunca lo superan sus impulsos de ningún tipo sino que con su propia capacidad domina constantemente sus impulsos wow para ser profeta no es fácil o pasión además es posidor de un amplio agudo y certero discernimiento uy muy inteligente en extremo aquel que está cenido de todas estas cualidades con un cuerpo sano acá cuerpo sano no significa que nunca se enferma sino que tiene una capacidad acá cuerpo se refiere también la parte intelectual hablé la parte de voluntad emociones hablé y también la parte de la imaginación para ser profeta tiene que tener una imaginación muy pura habiendo penetrado en el pardez entra en los secretos de la Torah imbuido por la profundidad de estos temas perfeccionando sus cualidades racionales para analizar y concebir elevándose cada vez más apartándose del camino del vulgo que es el vulgo la gente menos sabia que transcurre las tinieblas de la ignorancia entrenando su espíritu hasta no encontrarse en él ningún pensamiento mundano es fácil ser profeta ningún pensamiento mundano siempre el profeta tiene su cabeza en el cielo los pies en la tierra pero su cabeza en el cielo ni la insensatez de lo cotidiano ni fantasías sino que su mente está orientada a las alturas aferrado al trono celestial ¿qué quiere decir? que su mente está aferrado al trono celestial el trono claro que su mente está siempre pensando en Dios el trono celestial que representa el rey donde está bien para concebir aquellas entidades superiores ¿quiénes son? entender esas entidades superiores los ángeles captan niveles espirituales elevados sagrados vislumbrando la sabiduría del santo bendito el barujú desde la esencia superior hasta el nivel terrenal percibiendo la grandeza de ellos alcanzando este grado de perfeccionamiento inmediatamente la inspiración divina se posa sobre él ¿qué quisimos traer con esto alajá? de paso que para ser profeta no es nada fácil es una preparación de toda la vida y si Dios se te reveló significa que estás en un nivel muy alto ¿y a Iscac se le elevó? ¿se le reveló? sí no se trata de un nivel bueno en niveles de profecías hay profecías más bajos y más altos ¿cuáles son los más bajos y cuáles son los más altos? si es un sueño sueño de noche es un nivel menor y si es en una visión de día es un nivel mayor ¿en qué nivel se le reveló a Iscac? vamos a ver no se trata de un nivel de profecía bajo sino uno de los más altos pues revelación mará o maré es un nivel elevado no es el típico sueño profético sino que es una visión por ejemplo la primera nebuá que tuvo Yacú ¿cuál fue? ¿qué dice la Torah? ¿se acuerdan que soñó con la escalera? bueno pero fue un sueño de noche ¿no? o sea la primera nebuá que tuvo Yacú no es la más elevada después tuvo más elevadas pero Iscac la primera profecía que veo de Iscac en la Torah ya entra en un nivel alto no entra en un nivel así ¿está bien? es decir no ocurre durante la noche cuando está durmiendo ¿está bien? hasta ahora lo vimos que tiene mucha muná que pide y a Yem le contestan seguida que tiene nebuá vamos al cuarto otro punto en el Pasuk 3 capítulo 26 Dios le dice a Iscac yo estaré contigo y te bendeciré no sigan aprenden algo de acá yo estaré contigo ¿qué nivel es? directo hablar con la son uy pero pero yo estaré contigo y te bendeciré ¿de qué habla? estaré contigo pero Dios está con todos Dios está con todos Dios está con todos en el mismo nivel no si dice si dice yo estaré contigo es de los máximos niveles que hay estaré contigo es una protección total no hay muchos en toda la Biblia en el Tanaj que se lleven el nivel yo estaré contigo ¿está bien? digamos que se lo lleva Abraham Iskadi Angol se lo lleva Moshe Rabenu y poquitos más no sé quién más ¿eh? pero ¿qué diría yo estoy contigo? ¿cuándo Dios está contigo? ¿y por qué Dios está contigo y no está con el otro? que esté con todos o sea o sea ¿qué significa estoy contigo? ¿qué quiere decir que es un chadik? que tú estás conmigo o sea Allem está con la persona que está con Allem ¿me siguen? es recíproco es un espejo si Dios te dice yo voy a estar contigo es porque Dios sabe que Iskadi va a estar con Allem por eso le dice yo voy a estar contigo ¿entendieron? o sea no empieza la persona no está con Dios y de repente viene y Dios está contigo ¿por qué? ¿por qué Dios va a estar contigo? no, no si la persona está contigo Dios está contigo ¿me siguieron? eso es lo que hice contestarte antes que Dios se la reveló porque Iskadi se preparó no es gratis ¿se entiende lo que digo? sí Abraham descubrió a Dios y Dios se la reveló va Rambam explica en el guía de los perplejos el libro filosófico de Maimonides que el grado de providencia divina más elevado hay muchos grados de conexión con Dios o de protección ¿cuál es el grado más elevado? cuando dice estaré contigo si te dice estaré contigo no te puede pasar nada malo no existe que diga yo estaré contigo y de repente te moriste no existe si ahí estaré contigo te pueden disparar nos va a salir la bala tenía una flecha va a ir para otro lado no hay va a explotar la bomba y no te vas a morir si es estaré contigo nivel escudo maguén Abraham escudo ¿entendieron? es el nivel de protección absoluta más grande que existe ¿vieron Molle Araveno? que a Molle no lo querían matar para uno lo quería matar a Molle seguro ¿no? y como Molle entraba en el pará y salía no pasaba nada iba caminando ahí nadie le hacía nada a Molle Dios lo protegía a Molle nadie lo toca pues esto es sinónimo que aquel individuo está con Dios en un nivel muy elevado por cuanto que estás con Dios en un nivel muy elevado Dios está contigo y entonces Dios la retribuye de igual manera esto nos demuestra que Hitchhack está en ese estatus espiritual ¿se entendió? entonces vimos profecía vimos emuná y que Dios le contesta enseguida vemos protección total ahora no es un cualquiera es Hitchhack Pazuk 12 del 26 a ver que ven en esto sembró Hitchhack en aquella tierra y obtuvo en aquel año cien veces más pues el eterno lo bendijo de ahí el nombre Mea Shearim ¿conocen Mea Shearim? ¿qué es Mea Shearim? es una calle famosa religiosa ¿no? de Yerushalayim Mea Shearim tenía cien medidas cien medidas Hitchhack sembró ¿y cuánto cosechó? cosechó cien por uno cien por diez mil es un montón o sea y dice y Dios lo bendijo dos veces ya dijo ¿no? lo bendijo veo que Dios lo sigue bendiciendo lo sigue bendiciendo lo sigue bendiciendo ¿está claro? ¿está claro? ¿qué vemos acá? ¿de este pasú que veo? a nivel hasta ahora había dicho estaré contigo entendimos que es una protección total ahora que veo a nivel bendición material también bendición material total cien veces más de aquí vemos que Dios está con él Ulay también viene a dar el ejemplo y este prospera y se engrandece mucho tal como había ocurrido con Abraham veo un copy ese copy va a ser interesante en ver lo que le pasó a Abraham y ver lo que le pasa a Isaac Isaac le nació a Abraham y Abraham entró a Isaac ese como sigue que lo sigue va versículo 16-17 que aprenden de esto el rey Amimelech dijo a Isaac vete de entre nosotros porque te has engrandecido mucho más que nosotros e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Grar ¿qué vemos en lo que le dice Abimelech? te has engrandecido mucho más que nosotros es claro que tuvo bendición y le tiene envidia ¿qué vemos que le dice vete Isaac se va? ¿qué aprendo de esto? ¿alguna cualidad Isaac? humilde humilde podría decir es que vamos a hacer lo que va y ir a la pelea ¿no? deja pasar ¿qué? voy a pelearme por esto tranquilo escapan a la guerra si hay que agarrar la guerrea pero acá que tienen necesidad vemos que les gusta la paz en Jacob también lo vimos y en Abraham también lo vimos ¿está bien? bueno hay que hacer pero si no Abraham y por los pozos de agua que habían llenado ¿por qué los entonces le dice a Bimelech ¿por qué no me dijiste antes? Abraham busca la paz no no te dije nada pero ahora te digo ¿está bien? pero Abraham había dejado pasar las cosas lo mismo veo a Jacob y Jacob también trata de evitar la pelea con Esau van a ver leo Isaac es un hombre que ama la paz deja pasar deja pasar lo que no es importante no hace un conflicto por cada cosa sino que está dispuesto a marcharse él y evitar un conflicto tal como Abraham que para no discutir con Lot ¿se acuerdan con Lot? los pastores de Lot le dijo ¿qué lugar querés? ese bueno si vos elegís yo me voy al este Abraham le podría decir no si yo estoy el príncipe no pasa nada lo que vos quieras le deja elegir el mejor sitio para sentarse y Abraham se marcha a otro lado o sea que veo que Isaac tiene la cualidad de su papá Abraham ¿no? igual que su papá si bien Abraham lo hace por Lot que es su sobrino aquí Isaac lo hace por un extraño y a pesar que Abimelech era el rey del versículo citado vemos que Isaac tenía mucho poder dice yo sé que Dios te bendijo o sea tenía poder Isaac podía haberlo derrocado pero no persigue ni el poder Isaac no persigue ni el poder ni el dinero versículo 22 del capítulo 26 salió de allí cavó otro pozo y esta vez no rinieron por el pozo y llamó su nombre Rehobot ¿conoces la ciudad de Rehobot? y dijo porque ahora el señor nos ha ensanchado de Rahab y nos ha dado mucho espacio ¿qué ves en lo que dice Isaac? ¿por qué le puso ese nombre al lugar? porque quiso agradecer a Dios que Dios lo bendijo ¿no? de aquí vemos que para Isaac es claro que el éxito y el bienestar del ser humano provienen y dependen únicamente de Dios ¿de dónde lo ven? del Pazuk eso el Pazuk dice acá y dijo gracias a Dios porque Dios me bendijo o sea está claro Isaac no dice de casualidad lo encontré el pozo encontré el agua ¿qué dice Isaac? Dios me bendijo él entiende que todo viene de ayer otro punto que hace Isaac Pazuk 25 siempre capítulo 26 erigió Isaac allí un altar que aprendo de hacer un altar y dos invocó el nombre del Eterno digan ustedes ¿qué aprendo de dirigir una persona que hace un altar? ¿qué significa? que hace un altar a Dios o sea construyó un Betacneset ¿qué significa? donó plaza hizo que lo más importante para él ¿qué es? Dios porque hace un altar ¿y qué significa esto? invocó el nombre del Eterno ¿es otro punto o es el mismo? ¿qué es invocar el nombre del Eterno? hablar y enseñar al mundo de Dios ¿hay un deber de enseñar al mundo de Dios? si yo conozco a Dios ¿tengo que transmitirlo también? bueno ¿quién lo habíamos visto que lo hacía mucho? Abraham ¿qué hace Isaac? lo mismo ¿lo ven Isaac? por un lado para altar hacer un altar sería servir a Dios sirve a Dios y por otro lado difunde el nombre de Dios y la noción de Dios entre las demás personas llego al versículo 27 el rey Abimelech lo viene a ver a Isaac luego que lo expulsó de su comarca Isaac le dice ¿por qué vienes a mí si me expulsaron y me odiaron? ¿qué aprendo de esto? o sea primero lo expulsó y se fue ahora viene de nuevo y le dice ¿para qué? ¿por qué venís a mí después que me expulsaste? ¿qué podía haber dicho? ah mirá Isaac se escapa de la guerra es pasivo elude pero acá ¿qué está haciendo? lo está recriminando ¿qué aprendemos de esto? que por un lado no tenés que ir a la disputa pero si una persona se portó mal ¿le tenés que decir o no lo tenés que decir? ¿hay una misba de tojejá? sí le dice le recrimina pero no lo hace con dureza es decir es un hombre de paz y así lo vemos en el versículo 30-31 donde nos dice que le brindó un banquete ¿por qué le brindás un banquete? al fin y al cabo antes te había echado ¿no? bueno pero es un rey ¿quiere hacer las paces Ishaq? sí e hicieron un pacto de paz y le despidió en armonía ahora miren este que interesante pasó un 28 en el versículo 27-28 notamos la sabiduría de Ishaq cuando le da la bendición a Yaacov pensando que se sabe en esa ocasión bueno eso es todo un episodio que tenemos que analizar bien ¿pero se acuerdan que Ishaq quería darle la bendición y viene Yacov y se disfraza? todo eso tenemos que analizar si estuvo bien o no no importa Rivka a ver si Rivka estuvo bien pero Ishaq le quería dar una bendición bueno ¿qué bendición le dio? igual cuando cuando pensó que era está bien o pensó que Ishaq pensaba que era Esab ¿no? pero era Yacov pero le dio una bendición material y solo después cuando lo despide a Yacov sabiendo que Yacov le da la bendición espiritual entonces ¿Ishaq sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía? Ishaq siempre eso se los tengo que demostrar porque es una clase Ishaq Ishaq sabía lo que hacía Ishaq le quería dar siempre la bendición espiritual a su hijo y a Aacov y no es como siempre explican que Ishaq se confundió y menos mal que vino Rivka y solucionó el problema esa es la clase más entretenida pero hay que demostrarla hoy quise analizar Ishaq ¿está bien? si quieren les puedo demostrar que Ishaq no se equivocó en nada y la que metió la pata ¿quién fue? Rivka a pesar que siempre se explica que Ishaq metió la pata y que Rivka solucionó el problema yo digo al revés se lo puedo demostrar a los Pesukim hay que leer a los Pesukim si leen lo van a descubrir pero lean bien ¿está claro? pero bueno es algo seguro que cuando Ishaq lo despide a Yacov le da una bendición espiritual entonces es lo que pusimos aquí en chiquito en esa ocasión Yacov cuando pensaba que era Esav en esa ocasión solo le está dando una prominencia material comida posesiones dominio es decir Ishaq sabe que Esav no es la persona espiritual para continuarlo la bendición espiritual la reservó para Yacov entre paredes todo lo que dije en chiquito después escuchen la otra clase porque la otra clase lo explicamos en una hora ¿está bien? ¿cómo lo demostramos? la bendición espiritual la reservó para Yacov y se la dice cuando Ishaq sabe que Yacov es el que está delante de él en el capítulo 28 versículo 3 al final de la pera ya cuando lo está despidiendo ahí no está disfrazado ahí sabe que Yacov ¿y qué le dice? Dios te dé a ti la bendición de Abraham ¿ven que la bendición de Abraham siempre Ishaq la guardó? ¿por qué no la dijo antes? la podía haber dicho antes ¿no? cuando pensó que era ya sabe ya sabe Yacov no me quedaba así que te quedaba que no te quedaba te quedaba no pero esta bendición es para Yacov ven que Ishaq siempre sabía que el continuador era Yacov y no es como lo quieren acusar que no sabía él sabía desde el principio que el que lo continuaría sería Yacov nunca pensó dejarle su lugar a Eshaq pero dice que lo quería mucho lo quería mucho no le quita que lo quiera mucho no significa que sea ciego y no sepa ver las cosas ¿está bien? sigo capítulo 26 pasuk 9 nos relata que el rey Abimelech espía por la ventana este pasuk es raro a ver qué aprende qué aprende de esto dice que Ishaq espió por la ventana de la casa de Ishaq y lo ve que está coqueteando con su esposa Ishaq que es esto coqueteando yo al contrario yo quiero aprender algo positivo de esto es marido y mujer ¿no? tiene algo de malo que coqueteen esposo y esposa está todo callado no hay ningún problema ¿qué quiere? ¿se llevan bien o no se llevan bien? ¿la esposa o no la esposa? ¿la quiere o no la quiere? ¿le puede dar un beso o no le puede dar un beso? obvio que le puede dar un beso ¿no? el problema es a Abimelech que está espiando es un tema raro de él pero ¿qué veo? miren esto uno veo que coquetea con la esposa dos nos dice hazme manjares como las que me gustan interesante lo veo acá materialista ¿qué pasa? ¿no? Ishaq le gusta su esposa ¿tiene algo de malo? nada y le gusta ese manjar ¿tiene algo de malo? acá contrario quiero decir algo interesante ¿qué se piensan? que eran las personas eran súper espirituales eran acetas que se iban ahí ¿no? vieron a la montaña y no conocen del mundo no es Ishaq con la cabeza del cielo 100% pero también disfruta de esta vida ¿hay algún problema? está bueno ¿no? para decirlo anticristianismo o no cuando quieren decir no de esta vida no es los deleites no o satánico lo material es infierno no poder disfrutar de esta vida es lo más bien y asemejar y apegarte a Dios y casarte y hacer una familia ¿no? y así se hace entonces mira la conclusión la conclusión también de este último suceso la bendición pero no primero esto pero en la conclusión vemos que Ishaq disfrutaba en forma sana de los placeres de este mundo ¿hay algún problema? no ¿está bien? interesante ¿no? ¿por qué hubiese pensado una persona espiritual? ¿no? no hubiese escrito ese pasuco ¿para qué me escribe ese pasuco? también podría decir bueno porque lo está criticando yo pienso que no lo está criticando que está diciendo que no tiene nada de malo ¿entienden? también de este último suceso la bendición que le da a Jacob podemos notar que Ishaq no es rencoroso esperen ¿se acuerdan que vino Eshaq? pero vino Jacob disfrazado de Sab y después viene Sab y dice uy entonces ¿a quién le di la bendición antes? entonces Ishaq sabe que su hijo se disfrazó ¿no? entonces podría tenerle bronca y no darle la bendición ahora al fin y al cabo Jacob se portó mal ¿qué vemos? que igual Ishaq le da la bendición o sea no guarda ningún rencor ¿ven? podría guardar rencor si Jacob se portó mal pero Ishaq sabe que el continuador es Jacob acá pifió acá Jacob pifió y fue castigado por eso después si quieren se lo demuestran fue castigado por eso y Jacob la pagó cara este problema este punto no pero si no lo hacías no se salvaba la cuestión eso es lo que hay que ver la pera ya y puedo decir que no tenía que haber sido así podía haber sido bien nada más que se confundieron y la confusión empezó por Riuca no es rencoroso ni enojón porque luego que se enteró que le había hecho lo que le había hecho a su hijo y a Jacob aún con todo esto está dispuesto a recibirlo a hablar con él y aún más a bendecirlo podría no bendecirlo ¿no? conclusiones voy a las conclusiones ¿está bien? hago un recreo que estoy 6 justo 6 hago un recreito y doy las conclusiones y vamos al cambio de tema ¿está bien? bueno recreito ahora no se vayan que vamos a las conclusiones de la pera ya chau Gracias.